En el año 2016, cuando empezó ese análisis de la ANDI, el 25.1% de las empresas tenían una estrategia de transformación digital. En el 2019, la cifra llegó al 63.5%, pero llegó la pandemia y empezaron las cuarentenas. ¿Será que eso frenó todo? Doctor Santiago Pinzón Galán, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, buenas noches. Bienvenido a Redman Noticias. Buenas noches, Joviane. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de acompañarlos. Doctor Santiago, ¿qué tanto está avanzando Colombia en transformación digital hoy en medio de esta pandemia? Mucho, Jovane. La verdad, el COVID-19 nos ha traído una inyección para ayudar a cambiar la mentalidad. Nosotros desde la ANDI hemos buscado que precisamente desde el 2016 se generara ese cambio de operar las organizaciones, las empresas, el mismo sector público. Y lo que vemos, como usted comentaba, en la encuesta que hicimos publicada hace unos días, es que se ha dado un salto entre el 2016 y el 2019. Lo que está ocurriendo durante la circunstancia tan difícil que estamos viviendo es que precisamente temas como comercio electrónico, como la utilización de tecnologías emergentes, vienen siendo claramente adoptadas y abrazadas por las circunstancias. En un gran porcentaje están haciendo digitalización, en otro están haciendo cambios precisamente ya de las operaciones de las organizaciones, creando nuevos productos y servicios. Yo creo que para resaltar ahí es valioso ver cómo entre manufactura y servicios, en el 2019 creció las compañías que tienen transformación digital, el 71% en el sector servicios y en el sector de manufactura el 54%. Un salto muy interesante que claramente frente a lo que estamos viviendo va a aumentar. Doctor Pinzón, ¿la pandemia frenó o fortaleció la transformación digital? Yo creo que aceleró, precisamente lo que hizo es que mucha gente que tenía esas conversaciones en las empresas, no importa el tamaño, grande, pequeño o mediano, de apropiarse a la tecnología, de tecnologías convergentes, le da esa aceleración, esa inyección como lo estoy diciendo yo, porque precisamente ante esta realidad, sí o sí tienen que ser unos canales digitales, sí o sí tienen que tener unos productos y servicios que sean digitales, precisamente manejar el liderazgo y el talento de la organización. Entonces, sí, definitivamente el COVID ha ayudado. ¿Hay cultura digital en Colombia? Yo creo que falta mucho, el vaso está medio lleno, se ha venido haciendo un gran trabajo de articulación público-privada, donde la realidad es que políticas públicas, la ley TIC, precisamente lo que nosotros venimos haciendo desde la ANDI, de tener el seguimiento a lo que están haciendo las empresas, está cambiando. Ahora, vemos que todavía falta en algunos elementos. Cuando uno habla con los empresarios y le pregunta cuál es la principal barrera para hacer transformación digital, ellos hablan que el 59% es presupuesto. Entonces, todavía se ve la tecnología, que no es transformación digital, sino un pedazo de transformación digital, como un gran componente. Cuando habla uno de liderazgo, apenas el 26% lo tiene identificado. Entonces, sí vemos que falta mucho por martillar, por decirlo así, evangelizar, para que la gente asimile que la transformación digital es un cambio de mentalidad. ¿Cómo estamos frente a la región? Yo recuerdo que nosotros tuvimos una entrevista a inicio del año, antes de que nos cayera todo esto del COVID-19, y había un pequeño diagnóstico comparativo con otros países. Hoy, en medio de todo esto que está pasando, ¿cómo nos comparamos con la región? Pues, dependiendo de donde lo estemos mirando, el salto en e-commerce fue evidente. La gente aprovechó el día sin IVA para tomar decisiones de compras que antes no se estaban contemplando. Digamos que en e-commerce, que venía creciendo un 20% anual, el crecimiento es contundente, donde la gente precisamente ha asimilado, que es pasar del tema de confianza y seguridad digital, al tema de la experiencia de la logística, el delivery de los productos y servicios. Entonces, en ese componente, y pues en este momento estamos conversando en la discusión de un cómpice de comercio electrónico, Colombia mejoró frente a otros países. Dos, claramente lo que corresponde a conectividad, pues se ha logrado que durante la pandemia se pueda tener conectadas las compañías, las empresas, los colegios, y por eso también la transformación digital está llegando a sectores como la educación. Está pendiente, por ejemplo, la transformación digital en la justicia, o por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Congreso, si va o no va las discusiones a nivel de sesiones presenciales o virtuales. Entonces, en algunos casos se ve que Colombia avanza en digitalización, en otros se está dando otros saltos en transformación digital, pero todavía la tarea está pendiente. Doctor Santiago, en el tema de educación, ¿nos rajamos o no nos rajamos? Porque eso nos sorprendió a todos los papás cuando empezaron las clases virtuales. ¿Hay esa evaluación en los colegios, si estaban preparados o no? ¿Cómo estamos? Pues yo creo que es todo el ecosistema de educación. Había organizaciones que venían dando pasos importantes. Cuando uno mira lo que hacían educación superior, alrededor del 10%, en Colombia ya tenía educación virtual. Brasil estaba en 30%, Perú está en pasos mucho más atrás, Argentina está en circunstancias parecidas. Pero no es solamente poner una cámara y sobre eso dar una clase, sino todo lo que genera contenidos y las plataformas. Entonces, no nos rajamos, porque todos estamos aprendiendo sobre la marcha, cómo manejar estas circunstancias, pero sí creo que finalmente el liderazgo de muchas personas y de la capacidad también de adaptación ha permitido que los colegios, que los niños, que precisamente esas circunstancias se puedan mitigar. Falta mucho, un tema que está de fondo acá, que no hemos hablado, es el tema del teletrabajo. A muchas organizaciones les tocó dar ese salto de pasar de estar presencial a trabajo en casa y ahí tenemos que actualizar esa regulación para que sea inteligente y le permita precisamente a las organizaciones. Entonces, en educación no nos rajamos y nos estamos adaptando y falta todavía también claramente ajustar muchas otras cosas. ¿Cómo así regulación inteligente en el teletrabajo? ¿Eso qué quiere decir? Pues, Giovanni, lo que pasa es que Colombia tiene en este momento una circunstancia que es una circular del Ministerio de Trabajo, que lo que hace es facilitar que las personas puedan estar en casa o remoto trabajando, pero lo que opera es el decreto 884 que regula la ley 1221 del 2008. Entonces, teletrabajo de manera real todavía falta volverlo a regulación inteligente y cuando hablo de regulación inteligente es que hay unas cargas de teletrabajo frente a esa ley que tiene tantos años, que no reflejan lo que está ocurriendo hoy en día. Uno puede hacer teletrabajo no solamente en la casa, sino en otras circunstancias y detrás de eso lo que se tiene es una lentitud en la capacidad de actualización. Entonces, la regulación inteligente iría a manejar conectividad, cultura y precisamente tener un modelo mucho más flexible. No todos tienen que ser presenciales, no todos tienen que ser virtuales, pero lo que está hoy con teletrabajo es muy rígido y está obviamente obsoleto, por decirlo así. Hemos hecho esa propuesta desde la ANDI, buscando precisamente que se reforme el decreto que regula el teletrabajo. La transformación digital que nos cambió la vida a todos. Doctor Santiago Pinzón Galán, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Pues buenas noches y como siempre, ha sido un gusto hablar con usted. Muchas gracias Giovanni, que estén todos muy bien.